Hola amigos, ¿cómo están? De nuevo su amigo ApoGamer Vengo a explicarles el nivel de Donald Plains 1 Aquí tenemos que utilizar la capa No tenemos que llegar con ella, la podemos conseguir con la primera tortuguita Y el punto aquí es volar todo el nivel Prácticamente hasta casi llegar al final Hay varias formas de pasar este nivel, de entrar a esta salida secreta Una de ellas es la que les voy a enseñar hoy Otra de ellas que es como el juego quiere que lo pasemos Es cuando desbloqueemos el switch color verde Entonces, pues bueno, el chiste es llegar al final del nivel Cuando vean estos cubitos vacíos Y esos tubos, tenemos que caer por aquí Matar al jugador de americano Y podemos llegar a la llave y a la cerradura que se encuentran en la parte de arriba No olviden suscribirse amigos Dejar su follow, dejar su like